Perdón. Gracias. Carla Valpontín. Medico-psiquiatra. Hola. Hola. Disculpa, llegué un poco antes. No te molestas, ¿cierto? ¿Perdón? Ah, no, te aviso tu secretaria. Yo he pedido ahora contigo. A partir de ahora voy a ser tu paciente. No, no te aviso. No, no te tengo en mi agenda. Lo siento. Adiós. ¿Qué te pasa? Mira, yo de verdad necesito hablar contigo. Me dieron tu referencia. ¿Tú crees que soy idiota? Sé perfectamente quién eres. Veo las noticias, leo los diarios. Tú eres el abogado de la mujer que está prófuga. Ok. Me reconociste. Yo necesito hablar contigo sobre Juan Pablo Correa. Sé que fue tu paciente.